Mi gente, mi gente de Colombia, gente muy animada, llega una gran pareja de grandes artistas, que digo grandes, que digo enormes, que digo los mejores, que digo los más exitos, pero más talentosos y más hermosos. Con nosotros llegas aquí. ¡Ojo! ¡Adriás Navarra con Roby Santilla! ¡Véalo! ¡Va con el bombín, señor! ¡Ven a la mami, maestro! ¡Venga, maestro! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, Sulzo, por la invitación. No, de verdad, dígame que le estoy cumpliendo un sueño de estar aquí, porque ustedes aquí están cumpliendo el mío. Muchas gracias por invitarnos, desde hace muchos años es el sueño de nuestras vidas. ¿Sí vieron? Sí, lo dijeron sin presiones, sin presiones. expresiones y empecemos con asdri mira mírame esta mujer más de 10 producciones en televisión películas innumerables obras de teatro en el proyecto es como libretista y todavía dice que en el colegio estaba en grupos de teatro y actuaba por obligación Hello no que tal que le ha gustado mi hija no pero es que yo no quería ser actriz me parecía que era como algo raro igual cuando nos ennoviamos robin ya era actor y yo estuve con él como seis años y no me interesaba me ofrecían cosas y a ella le gustaba bailar bailar y entonces veía veía como que el teatro como muy lejano como que lo veía como estas personas que hacen muecas y hablan raro y yo le dije no hay personas que no hacemos pues que si hacemos muecas pero que no hablamos tan raro no tenía como una idea como de rara del teatro y bueno por un azar del destino terminé en una escuela en París es que yo una compañera de Robinson nos visitó una noche y ella venía de esa escuela de Europa y dejó un folleto al otro día yo me el robin se fue a trabajar y yo estaba haciendo oficio encontré el folleto y pasa con el francés que cuando uno no sabe francés uno lee por encima y uno siente que entiende así sí así a mí me pasa con el chino con el francés con el italiano con el colombiano incluso con el colombiano cuando leo alguna petición pues total yo creí que eso era como de coreografía por las palabras que vi y dije ay esto y simplemente decidí que quería ir a esa escuela y arranqué qué maravilla y cuando llegué allá no era era una escuela teatro y yo estaba desesperada desesperada y alegué todo desesperé 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 y me desesperé y me les enverraqué y me les enverraqué me les enverraqué y les dije hasta de que se iban a morir en casbio don Robinson a ti si te gustaba armaste grupo con tus amigos eso me gusta armaste grupo con tus amigos y hago esta anotación me gusta la honestidad de armar grupos de teatro con los amigos para capar clase me encanta esa esa maravilla pero no no el cuento mío no era tanto capar clase porque era bueno te gustaba era más como la necesidad como de contar historias y sobre todo la posibilidad de mamar gallo y tenía compañeros en el colegio en el INEM del poblado allá en Medellín papá que lo hacían muy bien entonces yo entré al teatro y a la actuación porque me divertía mucho con esos muchachos y descubrí que en el teatro podía divertirme reírme vengo de una familia que todas mis familia tiene humor y dichos y para todo tienen un comentario cómico mi papá cuenta chistes mi mamá cuenta chistes mi familia también hacen muchos comentarios humorísticos entonces yo estaba predestinado a ser payaso hermano pero ser payaso es es algo serio y nosotros pues nos dedicamos a eso prácticamente hoy en la actualidad hacemos comedias en mi compañía en la tropa que es nuestra empresa fundada por esta señora por mi hijo y por mí y nosotros estamos llevándole a la gente muy buen teatro de mucha calidad y sobre todo con carácter cómico porque nos gusta el teatro en general pero la comedia en particular oiga qué bonito eso muy bien necesitamos más con media astri cuando estás más pipiosla y dice acá que modem modelabas que las modelo de proctólogo de protocolo perdón perdón la dislexia la dislexia hombre modelo de de protocolo pues cuando yo era adolescente cogía todos los trabajos que me salieran de protocolo bailando aquí bailando allá pero te cuento que la primera vez que estuve en un desfile de modas que era con los diseñadores súper famosos colombianos de ese momento y todo entonces pues obvio robin era mi novio lo invité y yo estaba muy nerviosa porque pues estaba era una cosa nueva para mí y tal pero pues yo salí con toda la actitud y tal y robin estaba al final de la pasarela para debo así y desde que yo salí gritaba ay hermosa divina desfile modas usted creía que eso era un reinado que esa es esa es y yo y en pasarela no le tocaba así ser súper seria y así así y yo era ay dios mío yo no podía reír y él mi amor mi vida aquí estoy estás divina me tiraba besos de todo perdonarán la montañera hermano la que mejor desfila y ella me dijo que no que es que era un desfile de modas y yo pues pensaba que era así que ella la estaba lanzando por la reina del reinado de cartagena y trabajaba en un bar hermano entonces yo trabajaba en otro bar y a las tres y media de la mañana nos encontrábamos en el en la piecita que teníamos en la candelaria que era más o menos del tamaño de este cuadrito y a trasnochar y a trasnochar con una hamburguesa que ya compraba ahí en la 82 que eran hamburguesas de las cuadradas que dicen que eran las las la locura de la la locura del perro no viene que el perro no viene esa hamburguesa que usted la tiene que le echan de todo pedazos de llanta y el perro no se acerca sí no y le echaban pedazos de llanta y todo o sea la no sé pero llegaba con la hamburguesa la partíamos por la mitad y a trasnochar y a trasnochar no pero me encanta bonitas historias hombre que bien esta sesión directo al mango directo al corazón directo al corazón turuna eso trajimos unas cosas que yo sé que les importa y mire mírame esta belleza qué es eso hermano qué es eso mire tenemos dos antenas de televisión dos antenas de televisión espectaculares que le encanta es porque a ti te gusta mucho la televisión Robinson me dijeron que este era tu directo al corazón ahora espérate que son como dos espadas dos espadas dos floretes amigo ah floretes ay perdón ay perdón quebrate galleta perdóname dos floretes ve don florete coja florete uno estos son tus floretes sí señor con estos entreno esgrima esgrima con un profesor maravilloso que tengo que darle el crédito que se llama Germán Silva que además tengo que hacerle el homenaje porque tiene una historia muy muy particular y es que ha construido una de las mejores academias campeones en Madrid Cundinamarca lo conocí haciendo una obra de teatro Hamlet que la hice y este señor me ha ayudado mucho en la vida y en el deporte esto por ejemplo mire tiene un mango aquí que esto no es para o sea hay una mano no se puede con la de con esta mano y no con tiene el molde se llama empuñadura empuñadura mire mire aquí que tiene es una empuñadura de pistola y está para la derecha o para los zurdos como yo soy derecho esta es para el derecho tú eres derecho ahí está ahí hay empuñadura para zurdos ah ok y me decían me explicaban que por ejemplo esto para qué este se llama el botón de toque entonces ahí tiene cinta porque porque como cuando entrenamos no puede tener punta porque si no se va derechito entra el tejido y pues ya no hay más usos show ah si ya acabas si ya me equivoqué que vaina ay que vaina hermano no pero es que me explicaron me explicaron que uno está con estas dos antenas cierto uno está ahí y que esto manda energía ah si pero cuando ya está en competencia por aquí va un filamento eléctrico y de acá se conecta a un cable que va por entre el guante que va directo al tablero entonces cuando hay toque el traje el traje el peto si que es como una cosa como para coger abejas exactamente tiene un campo magnético y entonces al tocar pues el primero que toca pues se prende la pantalla ah por eso es que eso es para ricos porque es que en el barrio mío se va la luz y ay se nos jodió la grima no 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 el profesor que es un elgrimista Germán Silva me cuenta que en un puente peatonal aquí en Bogotá se encontró con un ñero y le dijo me entrega todo lo que tiene me entrega todo lo que tiene y entonces el man sacó el florete este florete y el ñero le dijo uy bacano su chuzo y se pisó y se pisó que rasquera gracias de verdad ya tiene la tuya yo tengo la mía gracias por este regalo no señor no es ningún regalo no es ningún regalo no van a ser un duelo ¿cómo se para uno? uno no se para y digo yo he visto que ellos se paran lo primero es aquí en esta posición ¿sí o no? y se dice en guardia ¿cierto? y se para pelado así y ahí hasta el lunes ¿no? muy bacano su chuzo no pero una nota tú tienes unos anillos ¿anillos? no no tú 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 tienes unos anillos ¿te puedes quitar un anillo de esos? présteme uno me da miedo su chuzo tranquila parce de verdad ¿este es un programa o lo van a esculcar? no mire que es que lo que pasa es que yo siempre esta buceta está muy pesada yo siempre saco cosas de sorpresa de los invitados como lo traía ella entonces yo lo pongo aquí y digo te tengo una cosa que va directo a tu corazón ¿qué? una anilla entonces tú tienes que decir ¿cómo sacaron eso de mi casa? ¿cómo sacaron eso de mi casa? mija, mija estrategias estrategias muy bien si te gustan mucho los anillos por ejemplo este anillo ¿es especial para ti? es muy especial ese anillo se lo regaló mi papá a mi mamá hace como no sé 45 años hermoso y entonces lo van heredando yo lo heredé de mi mamá y los otros los otros también tienen como esas historias heredadas sí, este también me lo dio mi mamá y este me lo dio Robinson oh hermoso ay, perdonarán y les tengo a ustedes otra cosa que hombre llega a su corazón ¿qué sacaron de la casa? Gladys poner fosto vea va directo a su corazón ¿o no? hambre sí, nuestro hijo divino Juan José Juan José Díaz yo pensé que llamaba Guinaldo ¿Ginaldo por qué? porque dice que quedaste embarazada en una visita de Roby solo en diciembre eh, pero qué cosita hermano chisme yo averigüe que toma tu buñuelada toma tu buñuelazo toma tu buñuelazo sí sí en San Jerónimo ah, ¿sabes? y todo el lugar y todo sí, en San Jerónimo y en Santa Fe, Antioquia sí, fue así súper claro como que yo creo que quedé embarazada cierto, yo sentí una cosa súper rara y nos fuimos a beber al pueblo porque estábamos y a todo el mundo le decía estoy esperando un hijo voy a tener un bebé y pues acababa de pasar muy bacano pero resulta que sí o sea, sí pero papás responsables que creo que estoy embarazada ¡vamos a beber! no, pero dos aguardientes hermanos yo tenía 22 años sí, no, no sí, dos aguardientes no, aguardientes muy ahí en la placita de Santa Fe, Antioquia y ustedes pasan por ahí han pasado por ahí con su hijo y le dicen ahí, ahí, ahí no, no no hemos ido no hemos vuelto ahí en el hospedaje Guaracú yo no le pensábamos hasta ponerle por cierto como en honor a ese hotel Guaracú no, cuando yo estaba embarazada había un programa de estos de la mañana que hacía Adrián Arán con la periodista invitaron a Robin y como yo estaba embarazada entonces le regalaron un libro de nombres y no sé qué y tuvieron como tema esa mañana lo de los nombres y yo estaba esperando a Robin afuera del carro y salió feliz de esa entrevista no, ya sé el nombre de nuestro hijo se va a llamar Jambo ¿Jambo? como Rambo pero de Boquinche Jambo Jambo sacalo Jambo uno jambo dos jambo tres ahí la que en los jambo y la explicación ya en los jambo y que o sea fue como al aire y la gente votaba y tú se va a llamar Jambo y yo ah pero hermano pues yo quería tener un nombre original pues sí pues como Suso claro nunca nos pudimos poner de acuerdo entonces mi mejor amiga como a los 15 días dijo no pueden seguir diciéndole el bebé tienen que ponerle un nombre y yo propongo Juan José Juan José espérate vamos a pensar en Juan José Akenak te siento me siento me amo me amas llama Trina sí está llegando llegó llegó sí señores llegó hombre llegó Aguinaldo hola Aguinaldo qué mal hermano todo bien este ¿cómo vas? bienvenido muchas gracias muy bien muchas gracias por eso es que se fue a dormir anoche en la casa por eso ¿no? para madrugar claro para venir con ustedes buenos papás buenas mamás sí bastante ¿buena relación ahí? muy buena relación ¿te conocen bien? muy buena relación vamos a ver no pero toma aquí con usted vamos a inaugurar una sección ¿qué se llama? que deberían tener bienestar familiar que se llama ¿qué tanto conoces a tu hijo? ay Dios mío yo le voy a hacer unas preguntas y le dije así es que así es hermano feliz ya tiene unos grandes aquí tenemos perdón no le pasa Suso lo que tenemos es un hijo talentosísimo hermano ¿sí? sí ya escribió su primera obra de teatro con Alberto Barrero llama La Ventura La Ventura de los Pajaritos que la recomiendo es nuestro productor nuestro jefe técnico de todas las obras el jefe técnico mejor dicho entonces está como en las viejas compañías enseñándole al hijo como en el circo como en el circo hermano enseñándole el oficio y estoy muy contento estamos muy contentos hermano por estar por este señor que trabaja unida se endeuda unida eso sí papá yo le voy a hacer pregustas y ustedes van a anotar y después mostramos a ver qué tan cierto es ok cierto ¿cuál es la cosmida que no le gusta a su hijo? Rubí se lo ha encartado listo muestra ellos dos a ver sancocho tomate tomate dice adriazna caballero lengua lengua pero 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 le saca el tomate a todo que puede uno entender el tomate sí es verdad el tomate no me gusta para nada ok el sancocho el sancocho sí me gusta bastante no me gusta entrepescado bueno sigamos 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 por favor cuál cuál es el libro favorito de su hijo uy no lo sabe ni el hijo no lo pero si es el autor ah bueno entonces pongan el autor el autor favorito el autor ¿qué libro favorito? ya cinco no espera puede ser sí ok mira mira ¿qué dijo? Borges ¿tú dices qué? la flecha de Borges ¿qué es lo que dice? no pero entonces no se conoce ni usted mismo el pabellón de reposo ¿pabellón de reposo? no papá espere espere no pues si a él le gusta es Borges acá eso qué eso qué ¿qué es pabellón de reposo? no el pabellón de reposo es un libro de Camilo José Cela ah sí señor no el autor de español el de la postura civil española pero Borges me gusta mucho yo te dije que se va de la casa y con unos malos pero yo sí le daría el punto a mi mamá no entonces si me dan el punto es que a mi mamá no le damos punto uno y punto más dos aquí ya tenemos listo damos uno a uno para su hijo ¿cuál de los dos es más alcahuete? ya pónganlo listo ya robes dos ¿quién cocina mejor? mira las caras de Adriana me encantan listo robinzal robinzal pero él no pilló la pregunta para su hijo ¿quién de los dos? cuando cuando cocinamos los tres yo cocino mejor y ustedes también pero te preguntaron ¿cuál de los dos cocinaba mejor? ninguno ya ninguno vea y vea cómo se queda para su hijo para él ¿quién de ustedes dos de ellos dos ronca más duro? era tan obvio muestre yo no ronco dice robinzal robinzal dice papi tulip no yo ronco herda ¿en serio? ¿a lo hubiera? ¿qué fecha y con quién perdió su hijo la virginidad? no la metía no la tapo ella sí sabe ella sí sabe ella sí sabe no jajajaja 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 los dos los dos saben no mentira la fecha no la fecha sería imposible guarden esta fecha ya no no era por molestar era por molestar ¿cuál es la altura de su hijo en la cédula de ciudadanía? esa pues hombre esa la sabe como no espere 1.92 dices tú según Adriana es 1.80 y algo 1.87 casi que era un 7 ahí casi que era un 7 ahí te doy ese punto ahí sí 1.92 a los 18 como pueden ver en esta familia nos conocemos muy bien ¿cuál de los dos le guarda más secretos a su hijo? la más ma la más ma la más ma ya sabemos con quién qué tipo de sangre es su hijo ya Adriana como no sabes eso eso es súper importante mira no pare vale pare espere espere vamos a poner negativo ¿cuál es usted? RH más eso no es sangre ¿cuál es? ah pues la mamá y es la mía no es cuál es la misma más sangre mía ¿qué es cuál? no pues hermano muchas gracias me va a presentar a mi hijo ¿no? mucho gusto ¿cómo estás hermano? ¿bien o qué? tú eres mi hijo ¿no? sí tengo la misma sangre literal ¿es la misma sangre mía? ya venimos aquí desde sus dos gracias gracias Pacero seguimos aquí en The Susos Show con gente bacana Robinson y Adriana pasamos bueno vamos con una sección que ya es más dicen por ahí dicen por ahí por ahí tururú Robinson eh hombre creas que muy bueno para el fútbol pero que una patada en la nariz te hizo retirarte del fútbol ¿eh perdón? y con esa nariz debió ser monumental el dolor también le digo ¿serio? ¿era buena para el fútbol? ¿le jugabas futbolito? ¿cuál es la risa? yo no entiendo qué es la risa bueno bueno y respetuosos a ver hombre por Dios sí hermano estaba jugando en Itagüí y un tip me levanté a cabecear en una jugada y un muchacho como que levantó más la pata y me la pegó en toda la nariz pero pana estábamos jugando contra bandan si te levantas hasta allá llegó la pata sí hermano era un pelado flaco ahí que lo estoy buscando si saben de dónde está su paradero y me me reventó la nariz y pues mi papá en ese momento no tenía pues mucho van entonces quedé así de un lado para acá y el otro para el lado y después me rompí la rodilla jugando aquí en Caracol con estos troncos de camarógrafos que están aquí y se me acabó mi carrera futbolística gracias a los camarógrafos de Caracol hubiéramos podido tener un James un Falcao una Asprilla bueno Asprilla no sé qué tanto pero pero hubiera sido como el gran Neymar un actor dramático jugando a fútbol hombre trae eso si ve Tim vení Adriana dicen por ahí que hablas francés sin embargo eso no es lo curioso no es lo curiosé lo curiosé es que lo aprendiste con un habitante de calle le gaminé ah un gaminé si verdad un gaminé allá en París pues si yo yo hablo francés no sé realmente bien qué es lo que hablo lo que yo sé es que yo hablo y me y lo que me contestan tiene que ver con lo que yo dije si o sea con lo que yo dije yo veo que la cosa fluye hablo y me contestan eso es lo importante es verdad es muy raro porque una parte no hable pero que le conteste eso es otra cosa lo que pasó fue después de que yo vi esa publicidad me metí en el cuento y ir a la escuela bueno en esa época pues tenía que hacer la lista de cosas que necesito para irme a estudiar a Francia una chaqueta unas botas estudiar francés bueno un montón de cosas y como ya me iba cogiendo la noche yo dije bueno estudiar francés tachado y ahí miramos como importante la chaqueta las botas sí empoderada ignorante pero empoderada sí 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 ignorante y empoderada soy yo entonces nada empecé a aprender allá como de de lo que nos hablaban en la escuela y entonces aprendí un francés raro porque los profesores de la escuela son súper poéticos y utilizan claro palabras así todas especiales y yo completaba mis estudios con los habitantes de calle con loñeros papá que ya se llaman clochardes clochardes y de hecho son tan finos allá que en Francia hasta los habitantes de calle hablan francés es impresionante pero aquí tenemos unas expresiones de la calle en francés vamos a ver cierto tú me dirás vamos Gladys oiga monita me regala para un pan uno como dice eso en francés no sé qué se dice monita monita puede ser no puede inventar cualquier cosa es la monita de monita escucha monita tú me donas un pan donas un pan porque yo tengo una que es mademoiselle regalé para papá pan mademoiselle regalé para papá pan me encanta tú si hablas francés claro vamos atrás en español a ver otra vez oiga usted lo que está muy buena para hacerle la vuelta eso como se dice en francés Dios mío cómo será eso en francés no sé escuché a verbo escuché a verbo sí yo creo no sé no no yo creo espere usted 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 más buena que el para papá pan o o para hacerle el para papá pan escuché a verbo para hacerle el para papá pan yo creo que él está traduciendo el de la calle de acá su mesé filet miñón gourmet tour de francés su mesé filet vieja vieja ¿cuál es la vuelta? el tour de Francia ¿sabes qué? muy bien su uso hablan muy bien el mamba caído de la rasca eso como se dice eh l'homme est un flambeau bourré ¿bourré es qué? borracho creo borracho es bourré yo creo aprendemos levanta la mano todos los bourrés de aquí maná de bourré Milton también allá levanta la mano el bourré mayor vamos a ver la que hicimos en el chupamestepenco school de francés le me sigue con ya chapay cabaret eso bien no estás volando estás volando estás volando ¿pa' qué estudiamos? ¿pa' qué estudiamos? vos Rosminson tenés más premios que veterano de guerra pues vea indias catalina tv novela simón bolívar talento escaraz col orquídea medalla de caballero del congreso orden de la gobernación de antioquia otra de envigado solo te falta nobel balón de oro que lo dañaron los camarógrafos lo hubiéramos podido tener y la canonización del vaticano solo te falta esto ¿cierto? hermano entonces tenemos muchos reconocimientos para vos de todas las cosas que además has hecho aquí tenemos reconocimientos de míreme este escuela de camareros el servicio no está incluido con ser el título de mesero a Robinson Díaz por su excelente labor fuiste mesero también entonces mire su excelente labor para prenderse los pedidos y espantar moscas a mucho honor a mucho honor mira muchas gracias este reconocimiento mi amor muchas gracias este reconocimiento y como buen mesero muchas gracias muchas gracias tome ahí gracias la propiedad voluntaria lea lea este este otro reconocimiento reconocimiento la sociedad nacional de vigilantes de carros trapito rojo reconoce reconoce el esfuerzo de Robinson Díaz al haber cumplido su éxito con éxito su labor de cuidador de parqueaderos muchas gracias muchas gracias muchas gracias parqueaderos también sí también donde clase parqueaderos en la candelaria déjelo ahí déjelo ahí déjelo ahí que lo cuidó déjelo ahí déjelo ahí entrega y cuidado el servicio de los peces muchas gracias muchas gracias ahí tenés tus tres títulos hombre de todas las cosas que has hecho teníamos más pero este hombre ha hecho cosas oiga y se dieron cuenta que había sido mesero que cuidaba carros para pagarme la carrera todo me pagué la carrera aparte de mi carrera aparte de mi papá el primer año de escuela de la escuela nacional de arte dramático ya yo esperaba el cheque mi papá me lo mandaba hermano era de 20 mil pesitos en ese momento y cuando llegaba ese cheque yo ya lo debía todo hermano porque yo vivía a puntas empanadas en la candelaria o sea todos los días comía empanadas y ya el primer año ya mi papá me dijo no no alcanzo no alcanzo y ahí se me tocó cuidar carros y a trabajar como mesero y saqué la carrera adelante o sea que si se puede papá si se puede tenemos una sección que llama llego carta yo digo llego carta ustedes dicen para quien llego carta para adriazna que dice atendiendo a las referencias solicitadas puedo decir que adriazna a quien después de su paso por mi casa le decimos de cariño el huracán me sorprendió completamente jamás creí lo de su personalidad arrolladora fuera tan literal la verdad ella es más dañina que un arroz con pollo vinagre John Alex estuvo en mi casa un tiempo y tocó decirle que se fuera porque me vinagró el vinagre ni les cuento el día que le pedí que me pegara dos cuadros en la pared a ella le debo la ampliación de la sala y la construcción de una nueva columna para sostener el techo pero no la juzguen es un amor de persona atentamente John Alex yo sabía ¿techo? sí pero no pero él tenía razón sí él tenía razón lo que pasa es que cuando yo vine a vivir a Bogotá pues era una adolescente y él era él es más grande que yo entonces él ya era un adulto y me alquilaron una habitación en donde vivían ellos y sí yo pues hacía cosas de adolescente o sea me emborrachaba no llegaba me ponía brava y rompía los platos y no había como platos cositas así cositas o sea le pegué a los platos sí y por ejemplo me iba a bañar y me quedaba con la cosa el pomo el pomo la llave entonces y no sé se empezó a dar como una cosa como que John Alex empezó a asumir como un papel como paternal conmigo y ya llegó un punto como que yo creo que él reflexionó y yo o sea ¿por qué tengo que ver con esta niña? o sea me trasnocho tiene que darle las gracias a John Alex porque sí porque me echó la recibió porque la echó no sí me echó pero lo que pasa es que yo me lo merecía yo me lo merecía y yo he hablado con él y todo pero sí suena horrible suena horrible que John Alex me echó de la casa pero yo era terrible yo era terrible ¿cómo hería? ¿cómo hería? de todas maneras tranquila aquí estaba y seguimos haciendo amigos no pasa nada y peleaba en la calle y todo pero no te defendas más no te defendas más perdón John Alex perdón 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 un saludo al gran John Alex uno de los mejor actores que tiene este país también y Roy me recibió en su casa con la disculpa de que me quedara un par de días y ahí fue y cada vez que yo conseguía algo decía no esto es un lugar horrible ¿cómo se va a ir para? no busqué otra cosa y me embolataba estratégico estratégico y ya 30 años ya venimos aquí en The Sun Ocho bueno ahora vamos a un reto el reto el reto el reto es yasma dos verdades una mentira la cosa es todos nos quedamos acá y uno va allá saca una tarjeta y ahí hay dos verdades y una mentira nosotros tenemos que adivinar cuál es la mentira ok usted no lo tiene claro entonces empieza usted ¿cómo era la cosa que ella lo tiene claro y vos no? las hormigas sobreviven al microondas la raíz cuadrada de 287 es 16,9410 74 34 6 1 eso sí el presidente de los Estados Unidos tiene un teléfono rojo para hablar temas de seguridad mundial la mentira es que el presidente de Estados Unidos se la pasa hablando de seguridad para mí yo creo lo que dice él entonces yo te apoyo esa es la mentira la mentira es esa la raíz cuadrada de 287 no es 16,9 no es esa estaba segurísimo mentiras ganaron el chico zapote es el árbol donde se obtiene el chicle ustedes no sabían ustedes que se puede hipnotizar a una serpiente con el sonido de una flauta jonathan sebastián bach nunca nunca compuso una ópera la gente lo conoce como yo le digo jonathan yo creo que lo del árbol es mentira déjeme yo la cago yo creo que el árbol es mentira no pero es que no yo soy punto aparte listo ella dice que la del árbol es mentira sí la única mentira que aparece ahí en su cuestionario es la tercera joan sebastián bach nunca compuso una ópera pues tiene razón ninguno de los dos como le ocurre que una serpiente se va a hipnotizar con una flauta hombre por dios pero no lo hemos visto dentro de las películas y todo hermano las películas mienten no lo hemos visto por eso no vean más películas pero como así es el movimiento no sonido ahora sigue esto perdimos los hermanos gemelos tienen el mismo número de lunares Napoleón media uno sesenta y ocho o sea todas son mentiras el cincuenta por ciento del ADN de los humanos es igual al del plátano para mí todas son mentiras puede ser que sea verdad lo del ADN no que compartamos con el banano ¿no? ¿qué vamos a compartir con el banano? con el cincuenta por ciento eso ni Esperanza Gómez que compartamos con el banano la mentira es la de Napoleón no me la acabé ¿cuál es la verdad? la verdad es lo del banano no lo del banano sí esa es verdad esa es verdad listo la otra la mentira la de Napoleón la de Napoleón es mentira la mentira es que los hermanos sí gemelos sí tienen el mismo número de lunares y papá la verdad es que Napoleón sí medía uno sesenta y ocho yo pensaba que era mentira no perdimos 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 ¿Puede decir que venga Nixon? ¡Nixon! ¿Eso qué? No, ahora nosotros te vamos a decir unas frases y tú vas a decir si son verdad o no, de nosotros mismos. Yo me gradué de la Universidad de Antioquia, salgo a las 6 de la mañana todos los días a hacer deporte, tengo 48 años. Yo creo que la mestira es la que sales a las 6 de la mañana a hacer ejercicio. Me pillo. Bueno, pero bien, ganó, ganó, bien, sonso, bien. Soy obsesivo con el trabajo, llevamos 30 años juntos, estoy en dieta keto. ¿No hay dieta keto? La de los 30 años ya la dijeron a usted en el programa. ¿Y que es obsesivo con el trabajo y que está haciendo una dieta keto? Una dieta keto, yo ni ya sé qué es la dieta keto. Tampoco, hermano. Usted es obsesivo con el trabajo y llevan 30 años juntos porque usted no hace la dieta keto y con esta yo sé... Ganó. Sí. Ya ganó. Esa no es... Esa no es... Esa es la mentira. ¡Eso! Gracias por las alegrías, gracias por mostrarnos tanto y por ese amor que se tienen. ¡Un aplauso para ellos! ¡Que viva la luz! ¡De un gigante de la ocasión! ¡Eso, su, 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 su!